¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Vale, profesor Johnny, entonces adelante, por favor. Bueno, pues en primer lugar, como ya Alice lo indicó, soy John Alexander Villa, profesor de la Facultad de Educación. También fui profesor de educación secundaria, de educación primaria durante más de 10 años y pues desde aquel entonces, pues inquieto por temas que tienen que ver con la enseñanza y la aprendizaje de las matemáticas. Y a partir de allí y luego con mi formación y con el trabajo que vengo desarrollando como formador de profesores en la Facultad de Educación, pues he venido sistematizando y recogiendo parte de la experiencia que voy a presentar el día de hoy. Bueno, me voy a permitir entonces compartir pantalla para presentar un poco sobre lo que es parte de lo que quiero presentar, es lo que quiero compartir con ustedes. De acuerdo a la invitación que nos hicieron de parte del ministerio, pues la idea de este diálogo es conversar sobre la matemática y parte de sus vínculos con la vida real, parte de los vínculos con la experiencia, digamos, cotidiana de los estudiantes. Y de allí que entonces el trabajo que realizo en la Facultad de Educación y también en esa trayectoria como profesor en diferentes niveles de educación básica y media, pues pude sistematizar, encontrar sentido a lo que en la investigación, en educación matemática llamamos la modelación matemática. Las relaciones, las relaciones, las conexiones entre las matemáticas y la vida real, pues no solamente se dan a través de la modelación, pero sí vemos en la modelación como la principal estrategia. Voy a hacer una pequeña introducción, una pequeña presentación de lo que sería la modelación y luego de ello, pues presentaré dos experiencias que hemos desarrollado en educación en media y que, pues de alguna manera, pues serían un motivo, una provocación para la discusión que podemos generar luego. Cuando hablamos de modelación matemática y esos vínculos de la matemática con la realidad, pues vemos allí dos dominios, aquello que llamamos el mundo real o el resto del mundo y el mundo de las matemáticas. Allí, entonces, vemos la necesidad de encontrar una situación, un fenómeno, una preocupación, un tema de interés al partir del cual, pues queremos estudiarlo, queremos identificar qué es lo que está allí para comprenderlo, para profundizar en su conocimiento o para resolver algún tipo de problema. Este tipo de ciclo, pues involucra que delimitemos algunas variables, delimitemos algunas cantidades que están allí, identifiquemos algunos patrones en las relaciones entre esas cantidades y podamos, digamos, delimitar un poco qué es eso que queremos estudiar para construir una representación matemática, una, llámese una tabla de valores, llámese un sistema de ecuaciones, llámese algún otro tipo de representación que dé cuenta de lo que estaría en ese, en ese fenómeno. A partir de allí entonces se genera todo un trabajo matemático, todo una, que arroja unos resultados matemáticos que luego pues son confrontados con ese problema que le dio origen en el mundo real. De grosso modo, este es un diagrama que ilustra esto como un ciclo, un ciclo que finaliza en el momento en que el modelador o el estudiante en este caso, pues encuentra la solución o encuentra una solución plausible al problema que estaba planteando. Me voy a permitir entonces mostrar dos experiencias. La primera es en un contexto urbano en la ciudad de Medellín. Esta experiencia fue desarrollada con la profesora Natalia Andrea Cano de la institución educativa Gilberto Alzate Avendaño y también en compañía del profesor Fabio Nelson Zapata de la institución educativa Pedregal. El contexto de esta experiencia fue la construcción que hace más de cinco años se gestó de un proyecto, de una, de la construcción de un puente que tenía afluencia a la institución educativa de la profesora Natalia, allí entonces vimos la necesidad de estudiar alrededor del puente que matemáticas funcionan y a través de un juego de rol invitamos a un conjunto de estudiantes del grado décimo para que resolviéramos un problema y el problema se derivaba de una serie de problemas o de visiones contrarias en la construcción del puente. Algunos decían, pues, defendían la construcción del puente por la movilidad entre el oriente y el occidente de la ciudad y por los beneficios que traería, pues, para la disminución incluso de la contaminación porque requería de menos trayectos, pero también había visiones que atacaban la construcción del proyecto por el impacto ambiental ya de algunas especies que estaban aledañas al proyecto. A partir entonces de esto, pues, se construyó, a partir de un personaje ficticio y en un juego de rol, una invitación a los estudiantes para que estudiáramos qué es lo que allí, cuáles, digamos, serían esos principales inconvenientes frente a la construcción del puente y para ello utilizaríamos las matemáticas que estaban allí presentes. Se hizo entonces, estudiábamos diferentes modelos matemáticos que intervenían allí. Algunos de ellos tenían que ver con la afluencia de la cuenca de las quebradas aledañas al río. Otras tenían que ver con el impuesto predial que se generaba, el incremento que se generaba para las viviendas aledañas. Y estudiamos, en esta oportunidad, pues, voy a presentar en particular un modelo que estudiamos que es el índice de valor de importancia. El índice de valor de importancia de una especie arroja resultados que permite determinar qué tan necesaria puede ser una especie vegetal dentro del área que se mide. Y eso, pues, mide de alguna manera qué tanto, qué tanta, qué tan necesaria es una especie para el equilibrio, digamos, del ecosistema que estaría allí secundando. Entonces, a partir de este índice de valor de importancia, pues, los estudiantes hicieron un mapa de las áreas verdes en la institución educativa. Y a partir de ello hicieron un conteo de qué especies había, de, utilizaron también otros modelos para encontrar las frecuencias relativas, la presencia de esa especie. También, pues, eso involucró en mirar la antigüedad de la especie, la, digamos, la fortaleza. Entonces, ellos tenían que medir lo que llaman el área basal de la, de cada una de las especies para poder determinar ese valor de importancia. Aquí, digamos, que están algunos de esos modelos que se utilizaron. Tienen que ver con la frecuencia relativa, con la dominancia relativa y con la densidad relativa. A partir de ese conteo, pues, los estudiantes identificaron el tipo de especie que había en el área del colegio, el tipo de, y cada uno, digamos, de estos valores calculados en la importancia, pues, de esa especie. A partir de allí, entonces, con compañía de la profesora de matemáticas y los profesores de ciencias, pudieron generar algunas interpretaciones sobre el por qué algunas de esas especies, pues, tenían un índice de valor de importancia bajo. Algunas de esas interpretaciones, pues, decían que, pues, se desprendían que el área de donde se estaba estudiando, que era el área del colegio, pues, era un área intervenida por, por humanos. Y, por tanto, pues, allí esa parte, eso podría afectar la, el, el índice de valor de importancia bajo para algunas de esas especies. Entonces, al final, pues, los estudiantes generaron diferentes argumentos que confrontaron con algunos de los especialistas que trabajaban en el proyecto por parte del municipio de Medellín. Y, bueno, aunque los resultados del municipio de Medellín, pues, eran para un área un poco más grande, también se valoró que los resultados que arrojan los estudiantes no, no discordaban mucho de aquellos que, que habían generado para un área mucho más, mucho más, mucho más grande. La cuestión allí, digamos, que no permitía generalizar los resultados de los estudiantes, o sea, todos los resultados del proyecto, pues, tenía que ver principalmente con la, con el tipo de muestreo que se realizó. Un segundo ejemplo que quiero presentar tiene que ver con, en un ámbito rural, ya este, pues, lo he compartido, digamos, en otros espacios en los que vemos el valor de la, en la importancia de la modelación en un contexto, digamos, cultural. En este caso, es una región rural del municipio de Ciudad Bolívar, donde trabajamos con un conjunto de estudiantes para identificar, frente al cultivo de café, frente a la plantación de café, qué tanto, qué tantos árboles caben, digamos, en un terreno. Y cómo afecta la, la cantidad de árboles, la, la, si el terreno es inclinado o el terreno es, es plano. Entonces, a partir de allí hicimos algunas medidas, hicimos algunos estudios también confrontados con la cooperativa de caficultores, donde hay unos estudios técnicos que dicen cómo se siembran algunos, algunos tipos de plantaciones, en este caso, pues, café. Y los estudiantes, pues, hicieron algunas representaciones pictóricas de cómo sería, digamos, la siembra en una, en una región, en un área que fuese plana, pero también en una región donde fuese inclinada. Y a partir de allí, entonces, podemos identificar cómo algunos elementos matemáticos nos permiten comprender, de otra manera, las relaciones que están allí. Por ejemplo, que aún cuando la, el área geométrica, la distancia geométrica inclinada es mucho más larga, pues, por ser, digamos, entre comillas, una hipotenusa en un triángulo que podríamos generar allí, la cantidad de plantas, pues, no, no es igual a si el terreno fuese plano. Allí, entonces, están en esta ilustración un conjunto de modelos que involucraba también algunos términos técnicos que se utilizan como puente, como calle, como que son las distancias horizontales y verticales entre plantas. Y la trigonometría, por ejemplo, para estudiar un poco esa relación entre el terreno inclinado y el terreno plano. Esos serían, entonces, los dos ejemplos que quería compartir con el ánimo de que podamos ampliar de acuerdo a la discusión que ustedes estimen conveniente. Entonces, es una reflexión de frente a cómo las matemáticas están presentes para resolver, para comprender e incluso para ampliar algunas de las visiones que tenemos frente a ciertos fenómenos. En nuestro caso particular, en este último ejemplo, creíamos que por el hecho de tener mayor área, en este caso inclinada, pues, cabía mayor cantidad de plantas, lo cual, pues, los modelos matemáticos y las experiencias, pues, mostraron que no era así. Entonces, bueno, dejo la palabra aquí para Lisset y para las personas que estimen que continúen. Muchas gracias, Johnny. Pues, aquí tenemos varias inquietudes y preguntas del público. Y yo creo que vale la pena como que, digamos, como que profundicemos un poquito más, Johnny, en las interacciones que había, que tú tenías con tus estudiantes y las reacciones que tú veías de ellos al poder realizar esos trabajos de campo y de poder realizar esas modelaciones. Y cuando ellos comprendían lo que sucedía, ¿qué reacciones encontrabas tú en tus estudiantes? Gracias, Lisset. Bueno, directamente yo no intervine con los estudiantes, pero sí estuve atento, digamos, a todos los registros que a través de los profesores generados de los estudiantes. O sea, en el caso de este proyecto del valor de importancia de una especie, no fue solo la tarea que se le asignó a los estudiantes de decir, diga si esta especie o no, en este caso el motivo era mirarse una ceiba, analizarse una ceiba que estaba en la afluencia del colegio, podría o no podría ser cortada, pues con base en, porque iba a ser, estaba en el área de afluencia del puente. Más allá de esa tarea de decirle al estudiante si, de respuesta si se corta o no se corta, fue todo un ambiente donde los estudiantes generaron diferentes roles. Entonces, estaba el rol de analista, el rol del controlador del tiempo, el rol del, de administrador, digamos, del proyecto, el rol de, bueno, los estudiantes tenían diferentes roles. Y cada rol tenía, de acuerdo a su, pues a su, a lo que indica la metodología de juego de rol, pues tenía una misión clara, y entonces eso generaba cierto tipo de interacciones y de responsabilidades. A mi juicio, uno de los aspectos, incluso pues que no hemos analizado con todo el detalle, pero que considero importante es que cuando los estudiantes asumen cierto rol dentro de, de un proyecto, pues de alguna manera eso genera cierto compromiso, cierta forma, cierta, sí, redundo, cierto compromiso con el desarrollo de la tarea que se les ha puesto. ¿Y eso qué quiere decir? Que no es hacer una tarea, pues porque el profesor lo puso, es hacer una tarea de acuerdo a esa experticia que debo desarrollar, de acuerdo al rol que me, que me han puesto. Y eso ofrece una oportunidad para que los estudiantes no se queden con la primera respuesta, entre comillas, por salir de paso, sino que el compromiso de dar respuesta al problema, de argumentar de manera profunda, de buscar unos datos mucho más contundentes, de confrontar con otras personas, con los profesores y con especialistas, para poder dar una respuesta que satisfaga al problema. Entonces, allí la solución al problema, la respuesta a aquello que se estaba esperando, pues debería ser sólida. Y eso entonces compromete a los estudiantes y permite que sea, digamos, un trabajo mucho más sólida, a simplemente dar una respuesta a un ejercicio que se ha puesto. Muchas gracias, Johnny. Yo quisiera de pronto que ahondáramos un poquito más en tu experiencia, en tu experiencia como educador, en tu experiencia y lo que ha significado para ti haber estudiado matemáticas y tener la posibilidad de interactuar con diferentes tipos de población en diferentes momentos. ¿Qué ha significado para ti como proyecto de vida conocer las matemáticas? Bueno, yo estuve motivado por las matemáticas a partir de mi experiencia en el colegio. Aunque tenías ciertos desempeños buenos en varias asignaturas y tenía, digamos, inclinación por otras áreas también, siempre quise ser profesor por mi formación como normalista. Y con la, digamos, con el acompañamiento de la profesora de matemáticas de educación media, pues, me motivé a hacer una licenciatura en matemáticas. Y, bueno, allí, digamos, además del choque que genera uno estar en el colegio y entrar a la universidad, pues, ya empieza, digamos, otro tipo de motivaciones frente a cómo, digamos, las matemáticas abre otro panorama, abre otra forma de ver el mundo, de otra forma de comprender las relaciones, otra forma de argumentar frente a las cosas que pasan incluso en las noticias, formas de argumentar que a veces uno dice realmente si es esto lo que se está tratando de convencer o que hay detrás de lo que se está diciendo. Porque uno logra encontrar de que argumentos quizás no sean sólidos o que argumentos quizás están apelando a ciertas apariencias o apelando a ciertos, a ciertas ideas un poco superfluas a veces y uno dice detrás de esto hay algo más y quiero indagar qué hay detrás de eso. Entonces, esa experiencia con las matemáticas, para mí, pues, en mi formación como profesor, pues, fue fundamental para poder leer un poco el mundo de una manera diferente. Y ya a través de la investigación, a través de mi experiencia con estudiantes adultos, de mi experiencia con estudiantes en educación primaria y de mi experiencia con estudiantes en educación secundaria, en las salas regulares, pues, siempre he tratado de que los estudiantes vean que detrás de esto, pues, hay unas oportunidades para relacionarse de manera diferente con el mundo, pero que eso también implica ciertos esfuerzos para poder sistematizar, hacer las cosas de manera rigurosa, hacer las cosas de acuerdo a los métodos también que la matemática que exigen. Y eso hace, entonces, que, por un lado, la construcción del modelo requiera de cierto dominio de procedimientos, de cierto dominio de algoritmos, de cierto dominio de técnicas, pero también de esa intuición, de esa inquietud, de esa sensibilidad por encontrar en el mundo real, pues, esas situaciones que vemos importantes, esas situaciones que nos llaman la atención y que, ¿por qué no?, allí hay oportunidades para estudiar y para comprender. De alguna manera, cuando yo les digo a mis estudiantes que trabajar con estas matemáticas y su relación, que en realidad uno se vuelve un poco atento, tener la mirada un poco más certera, un poco de ver, de inquietarse frente a cualquier cosa que pasa y cómo la matemática me ayuda a explicar esto y cómo la matemática me ayuda a quitar el velo que a veces medios de comunicación o argumentos un poco falaces ponen encima para que uno a veces no logre identificar en el primer plano en lo que hay realmente detrás. Entonces, para mí, esa ha sido, digamos, una de las principales oportunidades de haber aprendido matemáticas. Muchas gracias, Johnny. Yo quisiera saber qué fue lo que... debió haber habido algún evento que fue fundamental para ti, una experiencia en una clase, el trabajo con algún educador. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a tomar esa decisión y a decir, esta es mi opción de vida? Bueno, para decidirse el profesor de matemáticas, de estudiar matemáticas, lo mencionaba, pues era la responsabilidad, es que mi profesora de matemáticas de grado décimo y once, pues me asignaba cuando ellos tenían alguna reunión o cuando ellos tenían algún otro tipo de compromiso. Entonces, tenía que liderar algunos procesos de las matemáticas con mis estudiantes o con mis compañeros, perdón, o con los estudiantes de grados inferiores. Y ya en la decisión frente a qué investigar, cómo investigar, por qué dedicarme por esta vía de esas relaciones entre la matemática y la realidad y la cotidianidad y el mundo, digamos, extramatemático, también fue una parte de una experiencia con estudiantes en una subreción de Antioquia donde mostraba parte de las experiencias que en mi trabajo de maestría había realizado con los estudiantes. Ellos dijeron, veían en ello algo interesante, veían en ello algo llamativo para lo que ellos también estaban estudiando en su trabajo de grado de licenciatura. Y entonces, pues me propusieron que hasta dónde podríamos aprovechar algunas de las iniciativas que tenía la universidad, la facultad de educación, en particular, para formular proyectos de investigación, que hasta dónde podríamos utilizar toda esa experiencia que estábamos viendo en los cursos para formular un proyecto de investigación en la región. Y lo hicimos, y lo hicimos. Entonces, a partir de allí, de muchos intereses que tenía hasta el momento en la didáctica de la geometría, en la didáctica del álgebra, en los temas que tenía que ver con el estudio de las representaciones matemáticas, me focalizaron un poco más en el tema de la modelación. Y precisamente, pues, por ese llamado que hacían los estudiantes del municipio del suroeste antioqueño, con algunos de los cuales, pues, todavía tenemos una relación fuerte trabajando en temas de maestría, en el grupo de investigación al cual pertenecemos en conjunto. Continuamos, digamos, inquietos y generando algunas estrategias que dan respuestas a esos vínculos de la matemática en la realidad. Entonces, esto como para decirte que en el campo investigativo por la modelación, si bien habían algunos pinitos, algunas ideas previas a esta experiencia, fue esta experiencia con estudiantes que iban a ser también profesores, pues, que me motivó a profundizar y ampliar el panorama frente a esto de la modelación. Eso fue alrededor del año 2006-2007. Vale, Johnny, muchísimas gracias. ¿Cómo podemos, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es la tecnología para motivar el estudio de las matemáticas. Porque quienes aprendimos antiguamente aprendimos con tiza y tablero y no necesariamente las herramientas tecnológicas tienen el auge que tienen hoy y uno ve, por ejemplo, como una persona cuando estudia matemáticas y sabe programar, el mundo es otro. ¿Y cómo, qué sugerirías tú? ¿Cómo crees que podemos usar la tecnología para motivar el estudio de las matemáticas? Pues, cuando dices que estuvimos acostumbrados a estudiar matemáticas con tiza, tablero, libros de texto, pues, esas también eran tecnologías. Esas también eran tecnologías. No son las tecnologías digitales de las que disponemos actualmente, pero eran las tecnologías que disponíamos o las condiciones que teníamos en su momento. Y esto lo digo para decirte que siempre que construimos conocimiento y en este caso conocimiento matemático siempre está mediado por algo. En ese caso, por ti, esta tablero, por colegas, por un profesor que de alguna manera, pues, nos informaba sobre las matemáticas o nos enseñaba matemáticas y que otras tecnologías, pues, también nos van a ofrecer otras oportunidades. Lo que mencionas, pues, daría, digamos, pie para toda otra otra disertación alrededor de qué tipo de tecnología y qué tipo de oportunidades se está ofreciendo. En el momento, pues, podemos hablar de algunos trabajos que en nuestro grupo de investigación hemos desarrollado con otros colegas donde vemos las oportunidades que ofrece, por ejemplo, los softwares de geometría dinámica para ver otro tipo de relaciones, para ver otro tipo de movimientos, generar otro tipo de relaciones conceptuales de los objetos matemáticos que serían muy difíciles o incluso imposibles de construir simplemente con la oralidad o con una representación en un pizarrón o en un cuaderno. Entonces, además de eso, de ese dinamismo, de esas otras formas de representar, digamos, los contextos, de generar contextos para estudiar matemáticas, pues, también, digamos, generan otro tipo de formas de relacionarnos con la realidad. Por ejemplo, en lo que mencionabas sobre la programación, pues, desde hace más de 30 años, pues, la programación ha sido un elemento importante para el desarrollo del pensamiento matemático y de lo que actualmente en los últimos 15 años estamos denominando el pensamiento computacional. Entonces, allí también hay fuertes relaciones que nos permitan ver matemáticas con la tecnología, pero también matemáticas con otras áreas. En el caso que mencionaba aquí, podríamos discutir todo este tipo de experiencias con la cultura, pero también con educación ambiental, pero también con ciencias naturales en general y con eso estoy generando, digamos, un punto para discutir que las matemáticas por sí mismas tienen sentido, pero que las matemáticas en relación con otras áreas, pues, también lo son y tienen relaciones mucho más ricas. Entonces, el tema sobre el pensamiento computacional, sobre el uso de la tecnología, pues, nos daría para mirar temas tanto al interior de la enseñanza de las matemáticas, pero también con el desarrollo de otro tipo de competencias en los estudiantes. Johnny, estamos en un momento muy particular, toda esta situación de la pandemia nos ha llevado a replantear totalmente los procesos educativos y a generar la necesidad de una priorización de aprendizajes, porque claramente no contamos con las condiciones para poder garantizar que los estudiantes van a lograr los aprendizajes que uno tenía planeado en una vida donde la interacción siempre estaba mediada por el maestro. ¿Qué le sugerirías tú a los educadores que nos están escuchando en este momento, los maestros de matemáticas que en este momento se encuentran tratando de identificar qué priorizar, cómo priorizar, qué características, qué criterios tener en cuenta para realizar esa priorización de aprendizajes y teniendo en cuenta que obviamente las matemáticas como un área básica y fundamental, pero por sobre todas las cosas, una ciencia que nos permite ayudar a desarrollar pensamiento lógico en el sujeto, ¿qué sugerencias les darías tú en este momento a los maestros? Bueno, es una pregunta bastante difícil porque cada uno de nosotros vemos la realidad con base en la manera como lo estamos viviendo, en la manera como lo estamos sufriendo, en las angustias que estamos sintiendo, en los desesperos que una tecnología, de que un contenido, de que unos estudiantes, de que otros colegas nos está generando. Sin embargo, alrededor de todo eso yo quisiera generar dos puntos y el primero es que tenemos la autonomía para decidir y tenemos la autonomía para decidir porque, por un lado, la ley general de educación nos permite que las situaciones organizen sus propios currículos y que esa organización pues nos da a nosotros el poder académico de sentarnos a tomar decisiones frente a qué es eso que es importante. Ahora, para ilustrar esa, para tomar esas decisiones y en ese contexto de pandemia, yo invitaría a ver la pandemia a pesar de todos los, de todas esas condiciones negativas que, todas las connotaciones negativas que tenemos, de todas las angustias, de todo lo que ya mencionaba que vivimos a una oportunidad de aprendizaje y esa oportunidad de aprendizaje significa qué debo hacer, qué necesito hacer, por qué esto es importante y de allí que vuelvo a incluir el equipo de investigación en el cual estoy, pues, hemos visto muchas de las experiencias que se han desarrollado donde se han reorganizado los currículos, en otro momento podríamos hablar de esas experiencias donde se han construido integraciones temáticas de profesores donde dicen, bueno, vamos a trabajar a través de cierto tipo de problemas, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés. ¿Por qué? Porque fueron los profesores que mayor afinidad tuvieron y se asociaron para decir, trabajemos juntos en medio de esta pandemia y eso reorganizó completamente el currículo pero permitió de que no solamente se enseñara matemáticas sino que también se viese cómo las ciencias sociales ayudaban a comprender cierto fenómeno de la pandemia, cómo a partir de allí pues se podían retomar ciertos contenidos de inglés y etcétera. Entonces, esos serían, digamos, algunos elementos que en otro momento pues podríamos compartir y bueno, podríamos, si lo estiman como agente, invitar a estos colegas que fueron líderes de esos proyectos y acompañar a los profesores y a los padres de familia también para cómo trabajar matemáticas en este tiempo, ¿cierto? O bueno, no cómo trabajar como una receta sino una posibilidad de trabajar en medio de esta contingencia. Entonces, la invitación, cierro con esto, es a ver esto como una oportunidad de crear, a ver esto como una oportunidad de improvisar y en este caso la improvisación no la veo con una connotación negativa porque si estuviese en un tiempo donde pues esto se ha planeado de mucho tiempo pues bueno, ya tenemos mucha planeación y vamos a experimentar y tenemos investigación suficiente para responder a los problemas pero esto es completamente emergente. Entonces aquí que la improvisación sea bienvenida pero una improvisación en la cual pues podemos digamos aprender de ella, podemos ver qué no es funcional, qué no nos sirve y a partir de ello pues ir organizando y ir construyendo conocimiento alrededor de ello. Muchas gracias Johnny, ya para ir cerrando tenemos una pregunta en el chat donde nos dicen que quieren como profundizar un poquito más en cómo hiciste la modelación en el desarrollo de los proyectos de investigación y qué recursos tecnológicos requeriste para poderlo hacer de pronto con precisar allí un poco tú explicabas la manera como se hizo pero la profesora Olga Bautista está muy interesada en que podamos profundizar un poco más allí por favor. Muchas gracias a la profesora Olga por esa pregunta. Bueno, quiero digamos especificar dos cosas que no lo hice durante la presentación y es que los dos ejemplos son dos tipos digamos de trabajo con modelos o con modelación diferente. En el primer caso no construimos los modelos, usamos y analizamos los modelos. Ya los modelos estaban construidos, los modelos son modelos que existen en la literatura, en ecología y modelos que utilizaron los profesionales que en la construcción del puente nosotros identificamos dentro de muchos modelos que existían aquellos que estaban digamos al alcance de los desarrollos conceptuales que tenían los estudiantes. Entonces allí no construimos los modelos sino que los modelos estaban construidos y buscamos entonces esas relaciones conceptuales, esa afinidad con el problema que estábamos trabajando para poder incorporarlos dentro del trabajo de clase en matemáticas. Las tecnologías que estaban allí presentes pues eran digamos tecnologías básicas, algunos elementos para hacer cálculos y algunos elementos para hacer algunas representaciones básicas y allí utilizo tecnología pues no solamente en el sentido de tecnología digital sino de todos aquellos instrumentos para poder construir esas representaciones gráficas, esas representaciones a las escalas, esos cálculos de las áreas y demás. En el segundo caso en el que mencionaba en zona rural tampoco utilizamos tecnologías digitales en el sentido de la recolección de los datos pero sí las utilizamos ya en una manera de tratar de comprender qué es lo que hay allí y entonces utilizamos a través del GeoGebra de hecho la imagen que ustedes observaron en pantalla fue una imagen construida a partir de GeoGebra donde podríamos mirar el simular con círculos la copa de un árbol y entonces poníamos a a mover un deslizador para simular qué tan grande o qué tan corto sería la copa del árbol y a partir de ello pues poder estimar más o menos pues cuál sería dependiendo pues de los valores que se han establecido para esos árboles establecer más o menos pues las medidas que se tenían y el área y la cantidad de árboles que cabrían entonces utilizamos allí la tecnología para hacer simulaciones de los modelos que estaban allí sin embargo pues más allá de ello pues con colegas del grupo de investigación hemos visto tipos de relaciones que existen dentro de la modelación matemática y las tecnologías digitales y hemos visto una necesidad eso es parte de la tesis doctoral del profesor Juan Fernando Molina donde bueno con ciertas tecnologías podemos hacer ciertas cosas pero tecnologías mucho más recientes como por ejemplo los dispositivos móviles llámese tablets llámese smartphones están ofreciendo otro tipo de oportunidades que de alguna manera reorganizan o nos permiten hacer otras formas de de modelación porque pues tienen sensores porque tienen formas de cálculo porque tienen formas para arrojar datos y analizar incluso los datos Johnny la última pregunta la profesora Caterina Aguirre nos dice ¿qué mensaje le darías a los estudiantes de educación media que en este momento están tomando la decisión de su opción profesional? Es una pregunta bastante difícil porque pues no 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 tengo experiencia en investigación sobre orientación vocacional sin embargo bueno yo creo que cada estudiante ha ha tenido su relación con con el mundo académico con el mundo profesional con el mundo de la de de los medios de comunicación que te dice puede ser esto puede ser esto esta profesión llama más la atención mi pues mi recomendación en este momento poco a la ligera sería pues que que piensen que realmente es lo que quieren y si eso realmente que es lo que quieren pues pueden y tienen condiciones para hacerlo y que no se dejen llevar por estereotipos no se dejen llevar por estereotipos ni renunciar a un sueño porque su relación en este caso con las matemáticas pues quizás no fue buena y con eso quiero decir de que muchas personas optan por algún tipo de área o por algún tipo de profesión porque su relación con las matemáticas creen que su relación con las matemáticas no ha sido buena y que la invitación sería que revisen esa relación con las matemáticas y por qué lo hago pues porque estudiantes que han ingresado a ciertas carreras pues renuncian a ellas porque tienen matemáticas o luchan y buscan una manera de mejorar esa relación con las matemáticas y son exitosos en ellas pues hay casos de un lado y del otro entonces que no sea su relación con las matemáticas el obstáculo para decir no me quiero ir para allá aunque quiero hacer esto no lo voy a hacer porque no me gustan las matemáticas creo que que las matemáticas pues pueden ser vistas como como esa pasión como esa forma de hacer de ser profesional pero también como una herramienta para ser otro tipo de profesional e incluso en áreas de las ciencias humanas de las ciencias sociales también hay ciertos conocimientos matemáticos que son bastante útiles para para mejorar nuestros desempeños en nuestra visión y nuestra relación en esos en esas profesiones entonces esa sería la invitación pues primero que que lo hagan de acuerdo a a una a una a una convicción de qué es lo que quieren ser y que no se dejen permear por esa relación con las matemáticas y que busquen formas de mejorarlas porque se puede se puede y hay casos en que no pero también hay muchos casos en que sí que esa relación se ha podido mejorar y se logran ser exitosos ingenieros exitosos científicos exitosos psicólogos donde por ejemplo también se requiere matemática así es Johnny definitivamente y aquí les voy a contar una infidencia ese es mi caso yo soy maestra de matemáticas también pero les puedo garantizar que cuando estaba en octavo grado de pronto mi profesor no hubiera nunca apostado porque esa iba a ser mi opción profesional y la vida me dio la posibilidad de tener unas experiencias muy bonitas de poder entender la vida de una manera distinta y pues bueno toda la vida fui educadora fui maestra de colegio universidad desde primera infancia hasta doctorado y tuve la posibilidad también de trabajar con maestros que se forman para ser estudiantes que se forman para ser maestros tanto de educación inicial como de matemáticas y bueno la vida cambia y estamos en momentos distintos de la vida pero creo que esa es una reflexión muy linda Johnny porque si el hecho de que uno haya sido el estudiante más brillante no necesariamente quiere decir que no lo podemos hacer y uno puede reconciliarse también con esas formas también de entender la vida el mundo los gustos y aprender a identificar cuáles son las potencialidades de cada uno entonces Johnny quiero darte muchísimas las gracias de antemano invitarte a uno de nuestros laboratorios pedagógicos que son unas sesiones que nosotros tenemos con maestros donde nos cuentan sus experiencias y tenemos la posibilidad de establecer un diálogo con ellos porque quienes más nos han enseñado y los verdaderos héroes de esta pandemia pues son los educadores que se han tomado la molestia como tú lo mencionabas de trabajar con los colegas de integrar áreas de sentarse a hacer discusiones que les permitan identificar necesidades prioritarias entonces creo que muy bienvenida a una experiencia como la que tú nos compartes para poderla compartir también con todos los educadores del país Johnny muchísimas gracias al contrario Lissette muchas gracias a todas las personas que nos siguieron a transmitir por sus preguntas y por futuras relaciones académicas muchas gracias vamos a dar paso a una a una sección que que trabajamos el día de ayer y fue supremamente exitosa y esa es la razón por la cual volvemos hoy a nuestro juego ¿Quién quiere ser matemático? y para eso le doy la palabra a nuestra compañera Katherine que hace parte del equipo de matemáticas del Ministerio de Educación y fue quien orientó la actividad del día de ayer y creo que hoy también vamos a hacer un éxito Katherine bienvenida y muchas gracias adelante apagado Katherine ya bienvenidos a este juego tan maravilloso que se llama ¿Quién quiere ser matemático? así que por favor ingresen todos a CAHOOT al siguiente al siguiente aquí se los comparto pestaña de la app está aquí compartir listo ingresen a www.cahout.it registren el siguiente pin 1465884 pongan su nombre y vamos a jugar listo yo veré todos mis estudiantes de media participando en este juego tan divertido para que podamos concursar aquí todos www.cahout.it y el pin es 1465884 pongan su nombre y a jugar listo vamos a ver quienes han ya compartido esperando los jugadores listo vicky vicky alexandra quien más se anima alejandra aleja marín vicky pavón samuel robinson vamos uniendo por favor vamos 8 sigamos todos 1465884 listo vamos a aleja pachón subimos 17 estudiantes alejandra pero norma jan kate fría 18 jimer 21 todos cahout.it 1465884 elizabeth john jairo andrés vamos a esperar más jugadores 26 jugadores vamos vamos inscríbanse donde están mis estudiantes de media leones leones perdón leones elena vamos vamos 28 esperemos otro poquito para jugar listo quien más sandra milena angélica sabrina cinco más y empezamos a jugar listo quien quiere ser matemático media 146584 ricardo sigamos quien más 32 beatriz vamos 33 jugadores esperamos más yolanda listo arrancamos a jugar listo quien quiere ser matemático media primera pregunta ojo pues todos concentrados primera pregunta cuánto te da si sumas los números del 1 al 100 consecutivamente 1 más 2 más 3 más 4 así sucesivamente a 5.050 a 5.050 b 5.500 c 5.555 d 6.555 respondan ya por favor 14 si quieres la pantalla de caju listo 5.050 50 50 muy bien siguiente pregunta vamos a ver quién está en nuestro podio carlos césil aleja vicky y james sigamos siguiente pregunta la actual concepción de un círculo dividido en 360 grados es una invención de quién de los griegos a b egipcios c romanos de babilonios respondan ya por favor 30 respuestas 31 respuestas 9 7 respuestas 5 4 3 2 1 listo la concepción del círculo es de los babilonios listo sigamos siguiente pregunta vamos a ver quién sigue maribel muy bien leones eduardo 14 65 84 y carlos garcía siguiente cuántos números reales hay entre 0 y 1 a 1 b 10 c infinitos d ninguno contesten ya por favor 30 respuestas 36 38 muy bien 44 respuestas 5 4 3 sigan contestando vamos listos infinitos muy bien 39 personas dijeron infinitos siguiente pregunta siguiente pregunta quien va ganando eduardo leo va primero leones césil carlos garcía bajó y aleja pachón siguiente 4 cuarta pregunta cuál es la derivada del seno de x a 1 menos seno de x b coseno de x c tangente de x d 1 más seno de x respondan ya por favor muy bien 29 respuestas 30 35 muy bien sigamos todos respondiendo la derivada del seno de x la derivada del seno 4 3 2 1 0 muy bien coseno de x muy bien 27 respuestas positivas y vamos a ver quién va vicky pavón primera segunda césil aleja pachón natalia y andrés listo última pregunta vamos para que no bajen en el podio cómo se define la varianza de una variable aleatoria a la esperanza del cuadrado de la desviación respecto a su media b el cuadrado de la desviación respecto a su media c la esperanza de la desviación respecto a su media d la esperanza del cuadrado de la media respecto a su desviación respondan ya por favor listo la varianza la esperanza del cuadrado la esperanza del cuadrado de la desviación la esperanza de la desviación listo muy bien la c excelente la esperanza de la desviación con respecto a su media listo vamos a ver quién quedó tercer puesto aleja pachón muy bien aleja felicitaciones segundo puesto cecil felicitaciones cecil y primer puesto es vicky muy bien vicky felicitaciones eres nuestra gran ganadora de nuestro juego de hoy felicitaciones vicky excelente muchas gracias y muchas gracias a todas las personas de del público gracias a todos los que participaron nos daba mucha información interesante y a todos muchísimas gracias por estar conectados con las matemáticas déjenme invitarlos a nuestra última ya nuestra última sesión de cierre de esta celebración el día de hoy a las 2 de la tarde vamos a trabajar con herramientas para la formación de maestras y maestros de matemáticas vamos a contar con unos invitados muy especiales vamos a estar con la profesora María Teresa González Astudillo experta en formación docente de la Universidad de Salamanca el profesor Gilberto Mando experto en formación docente y el profesor Idael Guillermo Acosta que es experto también en formación docente de nuestro programa PTA entonces los esperamos a todos a las 2 de la tarde y por favor sigan conectados con las matemáticas muchas gracias muchísimas muchísimas gracias Lisset muchas gracias por la apertura y también por la bienvenida que nos das también a esa segunda parte que vamos a tener después de las 2 de la tarde Lisset entonces en este momento vamos a tener a una gran invitada también que teníamos algunos problemas técnicos para su presentación es Mónica Hernández Mónica Hernández es la directora de la Fundación Telefónica ella nos va a acompañar el día de hoy entonces Mónica te invitamos a que puedas prender la cámara y nos puedas comentar precisamente por qué es importante estudiar matemáticas Mónica, bienvenida antes de estudiar matemáticas Mónica, bienvenida Hola, primero que todo un gran saludo a todos de verdad que los felicito por crear este espacio para compartir hablando de temas de matemáticas y por permitirme tener este espacio pequeñito para compartir con ustedes mi experiencia para mí toda la vida ha girado alrededor de las matemáticas así como hablaba hace un rato el profe y la persona que lo estaba entrevistando pues indudablemente creo que que uno tiene cierta afinidad con ciertos temas en la vida pero eso no implica que uno realmente no pueda formarse en aquellas cosas que son de interés de uno en mi caso pues digamos que desde muy pequeñita estuvo el tema de las matemáticas en el entorno familiar mi papá era ingeniero por ejemplo pero mi mamá es abogada con lo cual pues digamos que si uno pensara que el hecho de que el papá tenga una u otra formación o la mamá tenga una u otra formación es un condicionante para lo que uno va a definir estudiar más adelante pues en realidad yo tendría ahí como una posibilidad de irme hacia las matemáticas y otra irme completamente hacia otro lado de las matemáticas pero en realidad es que son un proyecto de vida que da mucho más allá sencillamente de estudiar unas fórmulas o de aplicar unos conocimientos básicos que tal vez los pueda uno aprender en el colegio o en las instituciones educativas las matemáticas para mí forman parte del día a día de la vida y pueden ser aplicadas en muchos entornos diferentes en donde no solamente estamos hablando de un entorno laboral en donde uno el 100% de su tiempo se lo pase utilizando herramientas matemáticas o revisando números sino que efectivamente dependiendo de la actividad que esté desarrollando más que la industria en la cual esté trabajando va a tener la oportunidad de aplicar muchísimo tanto los conceptos que traen las matemáticas como esas habilidades que están por detrás que en mi concepto son lo más importante y es que para mí el estudiar matemáticas permite desarrollar la habilidad de resolver problemas creo que eso es lo más importante ¿a través de qué? a través de diferentes herramientas pero no todas son las que uno estudia en el colegio o en la universidad en realidad esto le da a uno una estructura mental diferente que permite que uno aborde situaciones de una manera específica y que a través de ese entendimiento de los problemas y de ese análisis que se haga en diferentes ámbitos de la vida se logran encontrar soluciones a través de herramientas que se encuentren a la mano en el entorno cercano o a través de diferentes estrategias que puedan permitir la solución a esos problemas yo creo que eso es lo más importante de estudiar matemáticas más que pensar en que va a desarrollar su vida entera tanto personal como laboral alrededor de estar utilizando todos los días los conceptos matemáticos y las herramientas que le enseñan a uno en colegio o universidad es que en realidad toda la vida está en función de resolver problemas de resolver situaciones a las cuales se le aplican conceptos matemáticos sin que sea específico la aplicación de estos conceptos pero sí en realidad estamos tratando de entender permanentemente cómo solucionar situaciones de la vida diaria dentro de las cuales el hecho de tener esa estructura mental y esos conceptos matemáticos permiten realmente salir adelante de una manera mucho más exitosa que si uno no los tuviera para mí eso es lo más importante de estudiarlas Muchas gracias Mónica te agradezco por compartir nuestra experiencia precisamente consideramos que eres una grandiosa invitada precisamente a este espacio de conectados con las matemáticas porque sabemos claramente que tu formación es como matemática inspiras a muchas personas sobre todo a muchos niños desde tu direccionamiento de la fundación telefónica y lo cual estamos muy felices sabemos que la fundación telefónica es un gran aliado para el ministerio de educación no solamente porque ayer estuvimos precisamente promocionando una estrategia conjunta que se llama oráculo matemágico para niños grandes y para niñas grandes sobre todo de secundaria pero que puede extenderse a media quiero agradecerte este espacio pero no sin antes no te dejo ir porque quiero hacerte unas preguntitas muy claves porque sabemos la importancia que tiene formarse en matemáticas y sobre todo a estos chicos y a estas chicas que se encuentran en educación media y que seguramente están muy próximos a terminar su educación en la educación media y desean optar ya sea por una carrera en ingeniería ya sea optar por una carrera en matemáticas puras o sea una carrera específicamente en las ciencias o en la tecnología entonces una pregunta es cuál es ese mensaje que le podríamos dar a estos chicos cuál es ese mensaje importante que le podríamos dar y por qué es importante las matemáticas para cualquier conocimiento o cualquier profesión que se escoja sí claro yo creo que que uno debe entender las matemáticas como una herramienta para hacer muchas otras cosas en mi caso personal yo soy ingeniera yo tengo un máster en modelos matemáticos también me encantan los números o sea toda la vida ha sido algo que me ha gustado hacer lo estudié muchísimo me involucré muy profundamente con temas matemáticos y de modelos matemáticos específicamente aplicados a diferentes disciplinas pero más allá de eso después empecé ya mi vida laboral fuera del mundo académico y empecé a desempeñarme en diferentes labores fui consultora estratégica después he sido jefe de proyecto he trabajado en marketing he trabajado en temas de estrategia a nivel general en compañías ahora estoy liderando la fundación telefónica Movistar y en realidad creo que lo más importante es entender que el hecho de partir de un punto en el cual uno estudia una disciplina que le permite tener una estructura mental para abordar las situaciones del día a día de una manera diferente les va a servir en cualquier ámbito de su vida diaria bien sea que se desempeñen directamente en eso que estudiaron bien sea que se desempeñen como ingenieros puros o que se desempeñen directamente utilizando las matemáticas aplicadas en diferentes niveles que utilicen la estadística la probabilidad los procesos estocásticos que hagan análisis de inversiones a diferentes niveles que sean contadores que utilicen como las diferentes aplicaciones que pueden tener las matemáticas a nivel general o que efectivamente tomen todos estos conceptos y se los lleven a su vida diaria y los apliquen lo que ahí es donde está lo más importante porque la diferencia entre un profesional que maneja esas herramientas y uno que no los maneja son muchísimas hoy en día incluso debido a la cuarta revolución industrial tenemos muchísimo más empleos y eso creo que lo sabemos todos en donde el porcentaje de utilización de tecnología es muchísimo más alto de lo que era hace unos años y hace unos años no tantos hace cinco años tal vez hace un par de años no había un componente tan fuerte de robótica de programación de inteligencia artificial de analítica de datos de ciberseguridad como el que tenemos hoy en día enfrente y la pandemia la verdad es que nos aceleró muchísimo más esas necesidades dentro de las empresas y en todas estas disciplinas que yo les estoy mencionando hay un componente matemático muy importante hacia allá hacia donde va el mundo entonces no solamente van a tener la oportunidad de aplicar lo que han estudiado de una manera increíble para impulsar la economía del país y para impulsar por supuesto su propio desarrollo sino que es que además va a ser muy interesante porque es que son disciplinas realmente interesantísimas que vienen desarrollándose muy fuertemente que están permeando todos los ámbitos del país no solamente lo laboral yo diría que en lo social están también todas las tenencias tecnológicas creciendo muchísimo en temas de entretenimiento en temas de salud en temas financieros pero por supuesto en cada uno de los sectores de la industria en el país y en general del mundo todas estas disciplinas son vitales y entre más herramientas tenga uno para estructurar cómo abordar las problemáticas que se generan en esas diferentes disciplinas va a ser mucho más sencillo y mucho más divertido poder avanzar en el mundo laboral entonces por eso mi invitación a todas las niñas a los niños a los adolescentes jóvenes y jovencitas que estén en ese momento en el cual están diciendo qué hago con mi vida es de verdad que la apuesten por las matemáticas porque no necesariamente o por la ingeniería o por cualquiera de las disciplinas que están enmarcadas dentro de las áreas STEM o sea ciencia tecnología ingeniería matemáticas etcétera cualquiera de esas en las cuales uno se desarrolle y tenga una formación por lo menos básica en realidad va a poder determinar un desempeño muchísimo mejor muchísimo más alto en cualquier otra cosa que desarrolle en un profesional aun cuando sea un profesional de la salud un profesional del diseño un profesional del marketing de las leyes si tiene conocimientos matemáticos va a tener una aproximación a las diferentes situaciones de su día a día muy distinta a aquellos que no lo tienen y va a poder tener muchísimos mejores resultados por eso de verdad que los invito a que lo hagan a que le pierdan el miedo porque en realidad es muy divertido hacerlo más que seguir fomentando esos tabús alrededor de que las matemáticas son difíciles son complejas me aburren en realidad aprovechar todas esas facilidades que nos prestan para poder ir muchísimo más allá y tener un mejor desempeño a nivel laboral y por supuesto personal también Muchas gracias doctora Mónica quiero agradecer enormemente unas dos últimas preguntitas porque estoy viendo que las personas en el chat están escribiendo precisamente porque las matemáticas por lo general culturalmente se han concebido como algo que solamente que va referido al tema de los números que no se encuentra como una aplicación de hecho yo también soy profesor de matemáticas y una pregunta muy común que nos recibe tanto de los niños como de los padres como de las familias y en general de toda la comunidad es que a mí en grado séptimo en octavo me enseñaron el trinomio cuadrado perfecto y ya tengo 30 años y no sé cómo aplicar eso en mi vida entonces es la típica pregunta de por qué las matemáticas en realidad sí sirven entonces qué mensaje podríamos darle a esos docentes que se enfrentan a esa pregunta y sobre todo qué mensaje le podríamos dar a esos estudiantes para indicar que las matemáticas más allá de números son una serie de procesos que permite el razonamiento la modelación la resolución de problemas y que les permite no solamente afrontarse a situaciones en ingeniería sino para cualquier cosa en la vida las matemáticas son una forma de pensamiento así es así es completamente de acuerdo contigo fíjate que ese cuestionamiento que tú estás mencionando sí que es común ¿yo para qué me tengo que aprender una fórmula si yo nunca la voy a utilizar? ¿yo para qué me tengo que sentar a hacer 5 problemas de álgebra diarias 10, 20 lo que sea si eso yo en realidad nunca me voy a dedicar a eso es que en realidad el tema no está en aprenderse una fórmula el tema no está en aprender realmente unos teoremas que son lo que puede ser lo que inicialmente le traen a uno estos conceptos matemáticos sino en realidad en el efecto que tiene sobre el esquema de pensamiento de cada uno de nosotros el entender la aplicación de esas fórmulas el ir un poco más allá realmente un profesional valioso el día de hoy es aquel que sabe resolver los problemas que se le presentan en el día a día de la manera más acertada posible entendiendo eso como cómo utilizo de la mejor forma posible los recursos que tengo cerca de mí y eso es válido para un panadero para un ingeniero para un abogado para un médico es decir en cualquiera de las disciplinas eso es lo más valioso saber resolver problemas saber aproximar situaciones de la mejor manera posible para que con los recursos que yo tengo a la mano pueda ofrecer soluciones que sean las más adecuadas probablemente las más eficientes las menos costosas las que permiten llegar más rápido al mercado las que permiten ofrecer realmente una alternativa diferente en términos de de cualquier otra solución que se hubiera podido presentar ahí es donde está la diferencia y es verdad uno probablemente después de que termine el colegio después de que termine la universidad y se hizo 10 semestres y más los 4 que tenía el magister y demás en términos de aprender teoremas y aplicaciones de las matemáticas probablemente no sea algo que tenga que hacer todos los días dependiendo por supuesto del tipo de labor que esté desempeñando pero lo que sí hace toda la diferencia es haber entendido la lógica con lo cual se aplican esas herramientas porque en realidad lo que aprende en la universidad y en el colegio son muchas herramientas para resolver problemas y lo que queda detrás de eso es ese esquema de entendimiento y análisis para resolver esos problemas que es útil en cualquier momento de la vida independiente de si uno 20 años después o 30 años después se acuerda exactamente cómo se aplica el teorema de Pitágoras eso digamos que es un paso a paso uno va resolviendo ciertas situaciones en la vida y va aprendiendo nuevas herramientas se van complejizando mucho más en la medida que uno profundiza en los temas de modelos matemáticos pero en realidad lo importante no es si se aprendió o no se aprendió el teorema o si sabe cómo probar o no o resolver o no una ecuación dependiendo del nivel de matemáticas en el cual esté tratando de trabajar está en realidad en cómo ese aprendizaje que se dio a lo largo de su vida le permitió entender situaciones del día a día de una manera diferente y aproximarse a soluciones distintas y en realidad nuevamente lo repito un profesional que realmente sabe solucionar problemas es un profesional muchísimo más valioso y no lo digo por profesional en términos de que haya terminado una carrera digamos de educación superior o de educación técnica o tecnológica en realidad lo digo como una persona que ya tiene está en su edad mucho más adulta o es un joven que está empezando a desarrollar sus actividades productivas en ese momento aunque no tenga una educación formal si uno realmente está en capacidad de resolver problemas de una manera más eficiente realmente va a obtener mejores resultados ahí es donde está el valor real de estudiar este tipo de disciplinas gracias desde la promoción de las habilidades del siglo XXI a partir del enfoque educativo STEM también recordar un poco que durante el año durante el domingo pasado perdón el 14 de marzo estuvimos celebrando el día internacional de las matemáticas declarado por la por la UNESCO en la cuarentena conferencia de la UNESCO para poder sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la importancia de las matemáticas y este año específicamente la Unión Internacional de Matemáticas indicó que el eslogan que va a acompañar este día internacional es las matemáticas en todo y para todos y allí va mi pregunta claramente entonces comúnmente hemos visto que las matemáticas y las ciencias y todo este desarrollo de conocimiento científico investigativo por lo general se atribuye a ciertos sectores de la población por ejemplo comúnmente se habla que el matemático es el hombre o que solamente las matemáticas se pueden estudiar las personas que están en la ciudad y se rezaga muchísimas poblaciones por ejemplo en la oportunidad de que muchas mujeres puedan acceder al conocimiento científico matemático y tecnológico igualmente también en ciertas comunidades étnicas entonces ¿qué mensaje podríamos darle a aquellas niñas inclusive a aquellas comunidades que están muy alejadas del sector urbano si quieren estudiar matemáticas y ven la posibilidad de que las matemáticas son una solución y una alternativa para hacer un proyecto de vida? Sí, yo creo que eso que tú estás mencionando es importantísimo yo creo que no podemos condicionar el hecho de que una persona sea capaz de tener las herramientas para resolver problemas en su día a día al hecho de que tenga unas limitaciones en términos por ejemplo de acceso a tecnología acceso a internet de acceso fácil a instalaciones físicas donde reciba una educación formal yo creo que en realidad las matemáticas son una ciencia que está al alcance de todos que ha sido estudiada además a lo largo de toda la vida o sea imagínense Pitágoras hace cuántos siglos estuvo empezando a establecer sus teoremas y demás y desde esa época en realidad hay mecanismos diferentes de aprendizaje en donde lo más importante siempre ha sido las ganas de aprender del estudiante y por supuesto todo ese proceso que acompaña el docente para facilitar ese aprendizaje y esa incorporación de conocimiento dentro del estudiante entonces primero que todo nuestras niñas no por estar en zonas rurales no porque no tengan desafortunadamente un acceso permanente a internet o acceso a los dispositivos de última generación no por eso realmente van a estar rezagadas de todas las ventajas que les trae el estudiar matemáticas o cualquiera de las disciplinas al contrario yo creo que el hecho de estar en unas situaciones que por su naturaleza son mucho más complejas que las que se pueden enfrentar en ciertas áreas urbanas en realidad eso permite que se identifiquen unas problemáticas diferentes que requieren también de un análisis diferencial para encontrar una solución adecuada teniendo en cuenta los elementos que se encuentran dentro del mismo entorno y para eso necesitamos niños y niñas por supuesto que desde sus mismos territorios tengan los elementos para poderlo hacer si nosotros no logramos que nuestros jóvenes nuestros niños nuestras niñas desde su propio entorno entiendan la problemática que están teniendo en sus propios municipios en sus pueblos en sus veredas y a través de estas herramientas estén logren realmente entender y desmenuzar los problemas que tienen para encontrar soluciones adecuadas utilizando los elementos que pueden tener a su alcance dentro de ese mismo dentro de su radio de acción sin necesidad de ir a las grandes ciudades o de requerir tecnologías muy complejas si nosotros no logramos eso difícilmente vamos a poder lograr tener un país mucho más avanzado entonces la invitación para todos es no tenemos que estar en las grandes universidades no tenemos que estar en los grandes colegios del país desde donde estamos podemos empezar a incorporar estas herramientas que nuevamente es más cómo logramos tener una capacidad de análisis sobre un problema cómo nos lo abordamos en diferentes partes y a través de diferentes herramientas encontramos una solución que no necesariamente es única puede tener diferentes partes que después se articulan para lograr una solución completa pero cómo lo logramos desde lo rural y ahí los docentes tienen un papel importantísimo en lograr ese tipo de como de experiencias para los niños entusiasmarlos utilizar el juego para que las matemáticas no sean tan complicadas ni sean tan aburridas necesariamente el proceso de aprendizaje de las matemáticas pero para que los niños las niñas en amor en nuestras jovencitas los jovencitos también del hecho de entender esas herramientas como un proceso para solucionar problemas que tienen a su alcance que tienen muy cerca y que pueden en realidad aportar un granito de arena a solucionar no hay nada más satisfactorio que encontrar un problema y resolverlo y saber que yo solo o sola pude realmente tener los elementos para poderle solución darle solución a una situación particular que se estaba presentando en mi vida y si eso además ayuda a la comunidad pues muchísimo mejor porque entonces quiere decir que no solamente nos estamos preocupando por nosotros mismos sino también por ayudar a otros y eso construye un país diferente y todos toda la comunidad educativa los padres de familia los docentes los mismos estudiantes tenemos esa responsabilidad de generar ese ese fenómeno de ayuda entre todos pero por supuesto aplicando las matemáticas los mismos padres por favor perder el miedo a las matemáticas dejar de decirle a sus hijos que es que eso no se puede que es que eso es muy difícil que yo no lo entiendo que eso no sirve para nada creo que desde la casa es importantísimo construir ese ambiente inicial para el aprendizaje de matemáticas y en general de todas las disciplinas los docentes también hacer mucho más divertido ese proceso de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes de las matemáticas y nuestros niños y niñas abrir la mente arriesguense a entender y aprender nuevos conceptos y más allá de que crean que lo importante es aprenderse una fórmula en un momento dado o un mecanismo repetitivo para resolver una ecuación un problema matemático en realidad abra la mente a entender maneras de analizar la problemática que se presenta a su alrededor en su día a día y cómo buscarle soluciones creo que eso para mí es importantísimo y que creo que es responsabilidad de todos de todos adultos jóvenes y dependiendo del rol en el que estemos pues docentes padres de familia para que apoyemos realmente este proceso y logremos un empujón sobre sobre la apropiación de las matemáticas de todas las disciplinas STEM y en particular romper ya con el estereotipo de que las matemáticas son más para los hombres que los ingenieros son más hombres que mujeres que seguramente van a tener muchísimo mayor campo de acción un hombre que una mujer en el tema de las matemáticas porque es completamente mentira y afortunadamente estamos en un momento de la sociedad en el cual eso se ha venido desvirtuando y tenemos muchísimos ejemplos de mujeres muy exitosas tanto en disciplinas completamente técnicas de ingeniería o matemáticas como en otro tipo de ramas laborales pero que tienen formación en matemáticas y que son mujeres que son muy exitosas en sus campos laborales en sus ámbitos laborales entonces mucho ánimo que realmente tenemos un camino por recorrer grande pero muy interesante y que va a ser muy divertido yo creo que una de las grandes lecciones que he aprendido contigo directora Mónica es que de alguna u otra manera pensar matemáticamente es necesario para el siglo XXI y que para que ese pensamiento logre desarrollarse tanto en los niños en las niñas en los adolescentes y en los jóvenes pues es un compromiso conjunto entre todas las familias entre todos los actores educativos entre los entre los entre los educadores es un compromiso total creo que son muchos aprendizajes los que nos dejan de hecho tengo muchas preguntas por hacerte seguramente en tu experiencia a través de tu formación seguramente tienes muchas lecciones para poder darnos a conocer pero sabemos el tiempo tuyo también está muy medido y pues sabemos que fue un compromiso que ya tenías con nosotros y te quiero agradecer enormemente también en nombre de todo el equipo del Ministerio de Educación y también en nombre de todos los educadores que nos están acompañando en este momento directora Mónica a ustedes muchas gracias de verdad por la oportunidad por permitirles permitirme compartir con ustedes un pedacito de mi experiencia de lo que ha sido todo lo que yo he vivido alrededor de las matemáticas y no quiero terminar sin antes invitarlos a que de verdad exploren nuevas opciones de estudiar matemáticas antes se hacía a través de libros a través incluso pues imagínense todavía más atrás existía la regla de cálculo el abaco bueno todo lo que lo que hemos evolucionado hoy en día tenemos opciones tecnológicas a la mano que nos permiten hacer un proceso de aprendizaje distinto muchísimo más divertido muchísimo más basado en el juego aplicaciones como la que nosotros estábamos presentándoles nuevamente ayer el oráculo matemático es solamente una de esas pero hay muchas más pero aprovechen descarguen lo jueguen un poquito es sencillamente una muestra de cómo poniendo tanto a nuestros niños como a nuestros docentes a nuestros padres a pensar en temas un poquito más agradables alrededor de la gamificación en este caso pues hablamos básicamente de unos temas de cartas y de ciertas habilidades que se van ganando alrededor del juego cómo eso realmente permite ir incorporando ciertos aprendizajes en matemáticas pero que le da una visión muy diferente hay muchas otras estoy segura que el ministerio también está haciendo un esfuerzo muy grande en estas actividades que estamos haciendo desde el día de ayer y el día de hoy alrededor de llevar las matemáticas mucho más allá que nuestros niños niñas se enamoren de todo esto pero en realidad pues mi invitación es a que aprovechen la tecnología al máximo hay muchísimas muchísimas cosas que no se puede encontrar en internet o sea de verdad que es un mundo completamente abierto a encontrar muchas posibilidades hay que explorarlas y hay que aprovecharlas es un mundo en el cual estamos muy metidos en la tecnología este mundo digital en el cual estamos y que cada día nos trae muchos más retos pues nos está implicando algunos cambios por supuesto en los procesos educativos en los procesos laborales pero si algo tiene divertido es que hay muchísimas alternativas para cualquier cosa que uno quiera hacer y en este tema de las matemáticas sí que las hay entonces aprovechenlo háganlo nuevamente invitarlos a que descarguen el oráculo matemático que es muy muy sencillo lo pueden utilizar con sin internet es decir no dejen que la conectividad sea una limitación para poder avanzar en su proceso de formación y bueno para adelante porque lo que hay a través de las matemáticas es un mundo gigantesco por explorar muchísimas gracias directora Mónica Hernández la última pregunta es ¿estás conectada con las matemáticas? pero por supuesto toda la vida listo estamos conectados con las matemáticas muchísimas gracias directora Mónica espero que tenga una feliz tarde ahora en este momento vamos a invitar a Alicet Sea para que pueda abrir paso a nuestra siguiente invitada Alicet Sea para que pueda abrir paso a nuestra siguiente invitada que es la profesora María Victoria Pavón Vicky es una persona una licenciada en matemáticas que toda la vida se ha dedicado a trabajar por el desarrollo del pensamiento lógico matemático a través del juego pero tiene una característica particular y voy a hacer voy a dejar que sea Vicky la que nos cuente su experiencia para poder nosotros en este momento decir por qué las matemáticas son un proyecto de vida Vicky muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y por compartirnos tu experiencia adelante por favor muy buenas tardes bueno para mí realmente es un verdadero honor y un placer poder compartir en este espacio porque definitivamente cuando me hicieron la pregunta yo inmediatamente lo enlacé a cómo fue que yo llegué cómo fue que yo llegué a esto y yo debo decir que eso fue por allá desde el grado octavo exactamente o sea por allá desde 1980 y tanto entonces yo desde hace muchos años pertenezco a Colombia aprendiendo como les contaba ayer ayer incluso me pedían datos de contacto para poder enlazar el material que es la imagen que están viendo en este momento y yo desde casi que desde siempre desde siempre no desde que ingresé al grado octavo y ya les cuento en un momento les cuento porque sentí que eso formaba parte de mi proyecto de vida un elemento muy importante de de por qué las las matemáticas son un proyecto un proyecto un proyecto de vida yo lo enlazo por ejemplo con el trabajo nuevamente de nuestro director de Colombia aprendiendo Carlos Zuluaga él es un matemático que se fue a estudiar a Alemania él es matemático en la Universidad Ilmenado de Alemania pero él con especialización en teoría de grafos en la misma universidad pero él se vino otra vez para Colombia y se encauzó nuevamente en la docencia y desde el año 1997 siempre yo lo conozco pues de vieja data él inició su proyecto de de matemática recreativa escribiendo un solo calendario en esa época ahora pues hemos la pandemia nos obligó a migrar a medios digitales y esta es la nueva presentación incluso se hace personalizado para las colegios para desarrollar sentido de pertenencia y tenemos ahora me devuelvo aquí para mostrarles nuestros medios de difusión yo les contaba ayer que es el el boletín ISCUA a través de las actividades descargables en Instagram en YouTube no se encuentra pero un elemento muy importante dentro de pensar la docencia es pensar que o yo siempre lo he concebido que es una vocación para mí eso no es una profesión es una vocación o sea sí es una profesión pero va mucho más allá es una vocación y eso de ser maestro de matemática forma parte de nuestros proyectos de vida para mí por ejemplo otro ejemplo a seguir a emular es el trabajo del maestro Recaman Santos quien por años se ha dedicado a escribir libros a ser maestro de matemáticas a nivel nacional e internacional y donde él piensa también mucho en el desafío que deben enfrentar los niños en el aula a escribir problemas amables una experiencia muy bonita que tengo con el maestro Recaman es que en su libro Póngame un problema menciona a un compañero de trabajo que se llama Hernando Díaz que dio solución a un problema que él nos planteó y me menciona a mí como digamos como correo humano de haberle llevado la respuesta que digamos estos elementos son los que llenan como de motivación la labor que yo desempeño cómo fue que yo me conecté con el tema de ser maestro de matemáticas cuando yo estaba cuando yo ingresé al grado octavo me encontré como maestro al profesor Nelson Henry Tocasuchir quien hoy en día reside en los Estados Unidos y tomé la decisión de ser maestra de matemáticas pero con el paso de los años esto se convirtió en un proyecto de vida para mí o sea yo en octavo decidí ser maestra de matemáticas yo antes hubiera querido ser médico hubiera sido un desastre porque me da pánico a la sangre y fue en la clase de este maestro donde yo tuve mi primer contacto incluso con la matemática recreativa recuerdo que él nos propuso un problema que consistía en con saltos de ajedrez perdón con saltos de caballo en un tablero de ajedrez o sea en un cuadrado 8x8 poder colocar los números del 1 al 64 obviamente sin repetir números por supuesto llenando todo el tablero ese fue mi primer problema de matemática recreativa me llevó un montón de tiempo resolverlo pero ahí fue donde yo hice el click para convertirme en maestra de matemática fue en esa clase con ese maestro entonces que la matemática se convierta en mi proyecto de vida puede que dependa de mí como maestra yo tengo la digamos la satisfacción de que dentro de mis exalumnos tengo varios maestros que llegaron allá por el trabajo que les mencionaba ayer en el en el club de matemáticas para mí ser docente es una labor educativa ayer cuando escuchaba al padre al bueno al maestro carlos eduardo vasco él por allá en el año 2006 mencionó en la universidad de la EAFID que colombia debía mejorar la calidad de la educación en matemática yo sé que el maestro vasco respeta mucho el trabajo que ha desarrollado Colombia aprendiendo en alguna ocasión personalmente se lo dijo al maestro Zuluaga y es en ese sentido de apuntarle a mejorar las habilidades pero de una manera amable por eso el proyecto se llama matemática recreativa este proyecto lo llevamos a cabo con el maestro lo llevamos a feliz término en el colegio ciudad de Bogotá como les contaba ayer con el maestro Johan Castro Johan Alan Castro Capera pues por supuesto con el apoyo del maestro Zuluaga y del maestro Recaman y pues para los niños era un elemento no sé revitalizador y digamos todo lo que propone el maestro Miguel de Guzmán uno lo lleva al aula y tiene que ver con eso porque no tratar de aprender la matemática y comunicarla a través del juego y de la belleza o sea la gente le hicieron matemáticas bonito no qué horror no realmente la matemática es hermosa porque además está en todas partes si tú vas a preparar una galleta y no calculas bien las proporciones o te queda muy blandita o te queda muy dura o sea hasta en la cocina está eso no hay nada que hacer para mí y en algún momento de la maestría incluso no me querían dejar ponerle como título a un artículo escribir cómo enamorarnos de la matemática que porque enamorar no tenía nada que ver con la academia y resulta que sí hay un sentimiento y sí media y sí tiene que ver con de pronto a futuro elegir una profesión para mí lo digo se convirtió en un proyecto de vida en un aula de matemáticas a la luz de un maestro que era apasionado por la matemática en ese momento era un maestro bastante joven era casi de nuestra edad que estaba terminando o ya había terminado su carrera en la universidad distrital y digamos me engancho hubo como ese click y entonces cómo puedo llevarlas a un proyecto pero es que yo tengo que pensar que cuando pienso en la matemática como un proyecto y como un proyecto de vida también tengo que pensar que el proyecto de vida de todos no es el mismo y pues también necesitamos ingenieros y arquitectos y por supuesto médicos eso está demostrado en esta pandemia mis respetos para todos los médicos pero allá incluso hay matemáticas y entonces hay que hacer que a los niños se les borre el temor de enfrentarla o sea en la actualidad la enseñanza de las matemáticas tiene que ser un agente motivador de despertar la curiosidad de hacer de hacer que los estudiantes argumentes y que ellos propongan nuevos retos pero como lo decía Mónica la directora de telefónica hace un momento tiene que ser amable tiene que ser un conocimiento que se ha divertido pero si hay mucha satisfacción eso lo dijo hace muchos años Polia incluso en el colegio al que yo pertenezco en este momento que es el colegio distrital Luis Ángel Arango porque soy maestra de aula allí desde hace ya varios años en este momento tenemos una propuesta que se basa en cinco pilares la argumentación hay que darle mucha relevancia a la pregunta ¿por qué? uno le dice a un estudiante el estudiante uno le hace una pregunta la respuesta que el estudiante da por decir algo es dos y si uno le pregunta ¿por qué? el estudiante tiende a decir cuatro o seis u ocho cambiar el nombre ¿por qué? porque no digamos tiene que haber una reflexión alrededor de qué nos lleva esa respuesta o si eso tiene sentido eso tiene que ver con lo que decía Polia de valorar la respuesta pero esa pregunta ¿por qué? hace que el estudiante adquiera seguridad y pueda elegir de manera de una manera más fácil su profesión la otra parte es la resolución de problemas involucrar la literatura como les decía ayer y por ejemplo en la parte de formar un semillero es ahí donde de pronto muchos van a elegir su camino y tiene que ser un proyecto de vida ¿en qué sentido? o sea tiene que darles el suficiente poder la suficiente digamos forma de ser críticos para poder elegir lo que uno haga o sea el aula es la fábrica digamos como de de los talentos que tienen los niños y como en todo está la matemática por lo menos que la matemática les permita tomar buenas decisiones entonces eso eso es en esencia digamos como lo que uno podría pensar en términos de de la matemática de cómo se convierte en un proyecto de vida para mí para mí ha sido de un enorme de un enorme placer poder compartir con con las personas este ese conocimiento ese conocimiento que que digamos a través de de la parte a través de la parte ay perdón creo que tuve un problema aquí y hablé sin sin mostrar sin mostrar la presentación se me bueno me voy a devolver un poquito en la presentación que la cuadré aquí en mi pantalla y no 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 se las mostré les decía les decía yo que que yo llegué yo llegué a la matemática gracias a al maestro Henry realmente es es un elemento importante saber que uno como maestro es la es la imagen de los estudios es es el ejemplo a seguir de los estudiantes lo que tú hagas en un aula puede hacer que la vida coja un rumbo o que coja otro es fundamental que uno retome los elementos por ejemplo de maestros como el maestro Bernardo Recaman quien se ha dedicado durante muchos años a crear problemas y a crear elementos desde el aula a crear elementos desde el aula para estudiantes tanto de 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 grados de básica de media como como en la universidad o todo el trabajo que ha hecho el maestro Zuluaga a lo largo de estos más de 24 años que lleva al frente de Colombia aprendiendo yo quiero compartirles finalmente quiero compartirles finalmente digamos como que desde la desde mi experiencia como como maestra a lo largo de estos casi 25 30 años que llevo al frente de matemáticas en el aula saber que que el proyecto de vida de un estudiante puede estar en mis manos porque lo último en lo que uno debe pensar es en sacar al estudiante del aula es lo último sacar a un estudiante de un colegio es lo último que uno debe pensar y debe dotarlo de herramientas puede que el estudiante no estudie matemáticas puede que el estudiante elija cualquier otra profesión pero esa profesión va a tener como fundamento lo que aprendió en un aula y puede ser posiblemente el hecho de tomar decisiones entonces pienso que esa es la parte más importante de la labor que hacemos como docentes yo tomé la decisión en octavo de ser maestra y hoy octavo lo hice por allá en el año 1984 tal vez y pues más de 30 años después no no me arrepiento creo que no hubiera sido feliz haciendo otra cosa pues digamos eso es lo que tendría para para contarles no sé si si tengan alguna alguna inquietud adicional para para poderles para poder continuar profesora María Victoria muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia tan hermosa que de alguna otra manera le ha permitido a usted lograr definir su proyecto de vida entregada a docencia sobre todo en la docencia de las matemáticas en este momento la subdirectora de referentes Lisset la que está haciendo la presentación tiene unos problemas de conectividad pero de todas maneras podemos continuar con la sesión de preguntas hay muchísimos muchísimos comentarios positivos de los egresados de la normal superior de Pitalito dicen que los aportes son maravillosos la profesora Auri Estela dice que es importante lo que se comenta profesora María Victoria frente al enamoramiento de los estudiantes hacia las matemáticas que es súper necesario dice que la profesora Jenny Sofía dice extraordinaria la manera de hacer matemáticas creativas para mejorar el conocimiento de los niños niñas y adolescentes y muchísimos y muchísimas comentarios y observaciones de diversos educadores y estudiantes de diversas partes del país profesora vuelvo y nuevamente reitero la misma pregunta que le hice el día de ayer si hay algún educador o hay algún actor educativo ya sea como familia ya sea educador ya sea directivo docente que quiere implementar en su aula la estrategia de calendario matemático a donde debe contactar la profesora María Victoria voy a compartirte nuevamente pantalla bueno ahora sí porque que tengo serios problemas con este computador pero ya ya aquí logré solucionar el tema aquí en en la presentación en estos estos son los datos de contacto de la empresa en arroba colombia aprendiendo este es el el teléfono celular de contacto de la oficina este es el el teléfono fijo aquí en Bogotá y estos son los correos institucionales el el correo del maestro eh Zuluaga y el eh que es el director de Colombia aprendiendo y el correo de 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 administración de Colombia aprendiendo estos son los los datos de contacto de nuestra de nuestra empresa sin embargo también quisiera compartirte ya te no sé si colocarte en el chat nosotros tenemos estos elementos que son el boletín ISCUA el enlace para las actividades que se pueden descargar en el chat de ayer por la tarde estuve revisando y había personas que preguntaban por por este por este tema la página en Instagram y el canal de YouTube en este link que aparece aquí pues yo ahorita te los comparto por el a través del chat te comparto estos enlaces el boletín ISCUA es un es un es un boletín que las personas está abierto a todo público o sea si se ingresa este link pueden encontrar descargables estos seis boletines que van hasta el momento son boletines muy corticos y muy concretos pero para los suscriptores y se deben suscribir en esta parte hay otros materiales descargables que por ejemplo en este caso son estos boletines estos afiches conmemorativos de un evento que se presentó en Zipaquirá y un evento y y un afiche en homenaje al maestro Arquímez en la página de en la dirección de colombia aprendiendo punto edu punto com hay una serie de actividades descargables para los niveles de preescolar primaria secundaria y para para el público en general y aquí en este al ingresar a cualquiera de estas pestañas aquí hay un enlace donde están descargadas se despliega un menú donde hay varios años de publicaciones el otro elemento por donde nos pueden contactar o seguir es a través de nuestra página de instagram colombia aprendiendo donde hay más hay 88 actividades publicadas y pues aquí les mostré digamos 12 de ellas pero pues ahí hay 88 ahí están las 88 publicaciones que se han hecho en esta página y adicional este es un canal que están haciendo apenas por eso apenas tenemos hasta el momento dos videos pero en youtube también estamos naciendo estos son efectos de pospandemia se podría decir entonces a través de estos cuatro de estos cuatro medios de difusión y de los datos que les había dado al inicio pues se puede se puede contactar se pueden contactar con nosotros yo te voy a compartir en el chat no sé si si haya forma de 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 publicarlo allí en el chat interno te envío digamos como los datos de conexión a estos medios de de difusión que pues a través que les estaba mencionando que son nuestros datos de contacto muchísimas gracias muchísimas gracias profesora maría victoria quiero agradecer enormemente por su participación en este espacio sabemos que son muchas las experiencias que desde colombia aprendiendo se pueden socializar para el desarrollo y el fortalecimiento del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas quiero agradecerle enormemente seguramente este video va a quedar grabado en la red del ministerio de facebook para que los educadores cuando ya lo vean allí puedan devolverse en las que están interesados los educadores que están interesados puedan devolverse en donde su merced muestra las imágenes para cada uno de los contactos de el calendario matemático profesora maría victoria el tiempo el tiempo se nos agotó lastimosamente nos corrimos un poquito del tiempo programado tenemos que seguir con la siguiente con la siguiente conferencia entonces quiero invitar a toda la comunidad educativa a que se conecte a las 2 de la tarde precisamente porque vamos a hablar de un tema de formación para profesores de matemáticas donde tenemos invitados del PTA invitados académicos expertos educadores entonces muchísimas gracias a toda la comunidad educativa profesora maría victoria también muchísimas gracias por sus aportes hemos aprendido muchísimo también con el profesor carlo villa también con el cual hemos aprendido mucho y a la directora mónica hernantes de la fundación telefónica quiero agradecerles enormemente a todos un gran saludo a todos y recordemos que estamos conectados con las matemáticas y nos vemos hoy a las 2 de la tarde profesores un abrazo chau chau